Cuba Información El Tribunal Regional de la Ciudad de Dartmouth, Alemania, ha resuelto que la empresa estadounidense de comercio electrónico Paypal debe desbloquear la cuenta bancaria de la agencia Proticket dedicada a la venta de entradas para conciertos. Si no lo hace, se enfrentará a una multa de 250 mil euros. Recordemos, la agencia alemana Proticket cometió el delito de vender entradas para el musical cubano Soy de Cuba y para el concierto de la cantante cubana Addis Mercedes a celebrar en Alemania. Paypal bloqueó entonces a Proticket argumentando que había violado las regulaciones del bloqueo comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Ahora, el Tribunal Regional de Dartmouth considera que la acción de Paypal violó las leyes europeas que protegen el libre mercado entre usuarios, empresas y entidades bancarias. La sentencia abre un precedente interesante para que, en otros lugares del mundo, se actúe también contra las medidas extraterritoriales y legítimas del gobierno de Estados Unidos. Medidas que, como recoge la sentencia, constituyen incluso una infracción castigada por las leyes de la Unión Europea. El mensaje es claro. Quien, a partir de ahora, permita que una empresa como Paypal viole sus derechos es porque quiere. Por cierto, en los grandes medios no habrán leído una línea sobre esta nueva victoria frente al agonizante pero plenamente vigente bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.